Buenas a todos gente, soy Kanz, estamos de vuelta en Darkest Dungeon y vamos a ir derechitos a una misión veterana, ¿vale? En principio el roster que nos vamos a llevar es el que estáis viendo. Vamos a ir viendo cómo los equipamos. Antonio le ha ido mejorando un poco las skills, ¿vale? Esta vez no vamos a llevar el Battle Heal, vamos a llevarnos el Bulwark of Faith. ¿Por qué? Porque Vero va a hacer que le proteja constantemente y él además va a marcarse a sí mismo, ¿vale? Para asegurarse de que los golpes los reciba a todos él y asegurarse una protección muy, muy gorda. A Valentín lo llevamos a segunda línea, ¿por qué? Porque es un superhéroe. Le hemos quitado la curación, le hemos quitado el aviso al artillery. Le hemos puesto habilidades que puede utilizar la segunda línea. Un stun y el Awakening Course, porque realmente no tenemos nadie que vaya a aprovechar esta marca si se la ponemos. Y es una marca que quita a Dodge, no quita a protección. Le hemos metido un poco de Illumination a esta moza. El Judgment me gustaría hacer un subido de nivel, pero estamos un poquito justos de pasta. Ahora que lo pienso, no mirad a ver si tenemos dinero en diferido por aquí. ¿Tenemos algún trinket vendible que no hayamos vendido todavía? No parece que haya nada. En tal caso, esto es como nos iremos, ¿vale? Si realmente la llevamos más que nada por el Heal. Luego, si esto metemos de vez en cuando... Bueno, pues lo que meta entra. Pero me interesa un poco más meter aquí el debuff este de Dodge, que este es más gordo que el que metería nuestro compañero Valentín con la marca. De todos modos, lo que tenemos sobre todo es esta forma de evitar las emboscadas. Si tenemos problemas con debuff de mortalidad y si no utilizaremos esta. Y por último nos llevamos a Mónica, porque queremos pasta y queremos subirla a nivel 4. Vamos a ver qué nos equipamos entonces. Antonio va a tanquear como un bastardo. No sé si poner las Holy Orders y poner alguna otra movida. Vamos a hacer que tanquee, pero en realidad no pretendo que realmente esté a las puertas de la muerte. Entonces no es si ponerle esto y esto. O si sencillamente ponerle el equipo de tanqueo. Y ponerle a Valentín un equipo ahí agresivo de daño épico y brutal. Porque realmente se lo puede permitir. Anda, mira, además tenemos esta mierda que la conseguimos el otro día. Más 15 de daño a costa de tan solo un poquitín de estrés. Le podemos poner este también. Que es al final más 15 de daño mientras tengamos. Más 2. Realmente vale mucho la pena. Le podemos poner incluso los 2. Le ponemos los 2. Diurno. Fight mine. Pues foe, eso no nos importa. A Plutomania es el único problema aquí. En este lugar. Joder, casi nos lo podríamos permitir, ¿eh? Esto sería una putada porque vamos a las cuevas y realmente nos vendría cojonudo para contrarrestar el objeto tanto este como el otro. Realmente me estoy planteando que me vale la pena que me vale la pena más ponerle. Realmente no es esta mierda. Esta mierda está muy guay. Esta mierda está muy guay. Lo podemos incluso combinar con este o poner los 2 inciensos. No, el otro no vale la pena. Este está muy bien porque no tiene nada negativo. Más 20% de daño contra Eldritch. Hay bastante Eldritch en... En las cuevas prácticamente todo lo que no es Eldritch es bestia y algunas cosas creo que son hasta de las dos. Le puedo poner esto y ponerle... Sí, creo que voy a hacerlo. Claro que para ponerle solo esto le pongo el otro. Que me da lo mismo y más. Vale, y confío en que le meta de vez en cuando así algún critiquín a la peña que me ayude con el estrés. Antonio creo que sí que le voy a poner el equipo de tipo duro. Es que fíjate, se nos pone el 60 de vida prácticamente. Gana muchísimo. Estos dos objetos combinados son lo mejor del mundo, tío. No hay más que discutir. Y a nuestra buena moza... Para variar le vamos a poner el equipo de healer. Para no tener que depender de otras movidas. A esta muchacha... No sé ponerle esto y ponerle además... No, quiero que lleve esto. Sin duda. Quiero que lleve esta mierda. Me preocupa poco el daño de estrés porque realmente ya va a ser objeto de muy pocos ataques. Entonces igual nos interesa meterle algo que le bufe la velocidad. O podemos hacer lo típico y ponerle a ella el anillo de virtud o la piedra, la warry stone. Y confiar en que nos sea útil para pasársela a algún compañero en algún momento. También podemos tirar de alguna mierda de estas que nos dé más probabilidad de scout. Hace mucho que nos llevamos la survival guide. Podemos probar alguna cosilla nueva también. Esto podría no estar mal, pero... No vale la pena realmente que le pongamos cosas de vida. El anillo de Akira sí estaría bien. Quizá llevar esto sea una buena idea. Porque vamos a encontrar unos cangrejos, quieras o no. Y en algún momento podemos tener que pasárselo a alguien. No es tontería, no es ninguna tontería. Claro que para eso le pondría alguno de los amuletos que tengo de resistencia sangrado. Este me da más 20, pero me quita dodge. Esta más 30. Este es cojonudo. Me voy a llevar este. Y si en algún momento alguno de nosotros está especialmente jodido, le rulamos el amuleto y que aguante. Vale. Pues nos vamos a ir en este plan. La verdad es que todos tienen una resistencia sangrado bastante decente, pero claro, el problema es que los otros tienen una capacidad de hacernos sangrar del averno. En algún momento le tendremos que poner habilidades de campamento a la gente que solo tiene 3. Pero la verdad es que me estoy enfocando muchísimo en comprar el equipo para la gente de nivel alto. Y recordad que las pocas pero existentes muertes que hemos sufrido a nivel 6 últimamente han sido muy jodidas en nuestra economía. Se nota muchísimo todo el dinero que se pierde por perder a un guerrero en nivel alto. Por cierto, esto es lo que vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque Geyseric y Termi están ahí on fire y realmente Rampart es la skill que más utilizan. Así que puede estar de puta madre conseguir este objeto. Vamos para adentro. No tenemos un exceso realmente de equipo, pero me gustaría llevar más comida que la justa y necesaria. Me voy a llevar uno de estos, pero me voy a llevar tres ventas, un par de estos. Me gustaría tener una llave y uno de estos. Vamos a ver, vamos a ir renunciando a comida extra. Vale, ocho antorchas. Con ocho antorchas nos dará. La verdad es que vamos a ir un poquito justos, creo. No quise renunciar a dos hierbas de estas porque, jopé, los corales están de puta madre. Pero nos quitan quirks negativos, que es muchísima pasta. Voy a renunciar a la antiveneno para llevarme otra antorcha. Dos, podría llevarme. ¿Me llevo dos o me llevo... Una y uno extrae comida, que nunca se sabe. Creo que me voy a ir así como estoy. Hostia, espérate, he pillado otro Holy Water. Bueno, ya llevaba uno. Coño, qué vendido. La llave. ¿Me puedo ir con un solo Holy Water? ¿Me puedo ir con un solo Holy Water? Y en ese caso... ¡Mierda! Decía, puedo pillar esto y el antiveneno. No me hace falta un antiveneno. O sea, si realmente estoy jodido de salud, puedo incluso mover a Vero en la segunda posición, tener dos healers, y a Vero le importa poco... Bueno, espérate, a ver si le importa tampoco. Sí, le importa poco. Donde esté. Si en algún momento veo que estoy super jodido de healers, le pongo el Get Down, le pongo el Protect Me, ¿sabes? Y la colocamos en la segunda fila. Le ponemos el... Sí, ¿qué es eso? Le cambiamos esto. Por esto. Y a la segunda fila. Y entre estos dos que curen como una bestia. Vale, pues, pues, pues... Me llevo la antorcha extra. Que nunca viene mal. Vámonos para adentro. Recordad que incluso si la cosa se pone un poco chunga en cuanto al tema de luz, siempre tenemos la posibilidad de jugar un poco con el propio campamento, ¿vale? Si no nos vemos forzados a acampar por vida, podemos jugar con la acampada como fuente de luz. Al fin y al cabo nos renueva por completo, nos llena la barra de luz, este como esté. Y como no tenemos miedo de que nos embosquen, porque siempre vamos a utilizar una skill anti-emboscada, pues contamos con ello, ¿vale? A la hora de jugar con la luz. Pero con 10 antorchas deberíamos tener para aguantar bien, ¿vale? Deberíamos tener que aguantar bien. Siempre puede que nos toque dar más vueltas de lo que queremos, pero bueno. La cueva sí, nos puede pasar como nos pasó con la sirena. Que nos manden por una bifurcación directamente y luego haya que darse toda una vuelta. La verdad es que ni me acuerdo de qué va la misión que hemos cogido. Estas cavernas de salto se desplazan con los sueños pelagicos. Deben ser desplazadas. Vale. Completar el 100% de las batallas. ¿Qué vamos a hacer? Ir para arriba y luego para la izquierda. Y ya volveremos después. Es el camino que parece más... A ver, he puesto las habilidades como las quería tener, ¿no? Vale. Empezamos bien. Bueno, ya habiendo llegado aquí no me voy a dar la vuelta. ¿Un otro mariner? ¿Un otro desplazamiento? Inbifor, locura por muros. Vale, un grupo curioso. Curioso porque me extraña muchísimo que el White Mouse este esté... ...está en último lugar en vez de Madman, pero bueno. Inmediatamente tengo la duda de si meterle Blight a este mamón o meterle una cuchillada. O directamente proteger a Antonio. A ver, tú llegas a la tercera posición. Pero claro, igual la piraña avanza. Puedo tirar contigo del otro si es menester. Vale. Voy a ir a lo seguro. Por el momento voy a mantener la estrategia inicial que yo me había planteado. Vamos a quitarle el dodge. Para intentar asegurar el resto de golpes. A ver si Valentín es más rápido que Antonio. Lo es. En ese caso no voy a hacerle la cuchillada, ¿vale? Que le metería un daño importante, pero lo mismo no lo mata. Voy a tirar de él. Que una buena hostia de Antonio seguramente sí lo liquidará. Confidencia surge cuando el enemigo se despega. Speedfishing. Va a intentar tirar de Mónica. No lo va a conseguir. Muy bien. Stamling scratch. Además eso va a entorpecer al otro. Que creo que desde ahí atrás no puede usar el Octofestus. Tenía otro ataque más... Más débil, ¿no? Cuando estaba aquí atrás. Ah, pues no. No, no parece. Vale. Llegaríamos a stunear a este cabrón. Lo cual nos permitiría volver a atacar al... Al cultista. Creo que es la primera vez que uso esta... Esa skill. No puedo llegar a estar otro. Puedo meter dodge a la peña. Puedo meter light a este cabrón. Creo que voy a hacer que Antonio se marque a sí mismo. La putada es que Antonio no tiene el... No tiene una habilidad que le permita... Anda, mira. Espera. Que putada. ¿Cuánta resistencia tiene esto? Si tiene una mierda de resistencia. Uf. Y iba a decir que no me destaque en daños. Es que... No me apetece así de buenas a primeras. Sigue teniendo un daño decente... Incluso a nivel 1, la verdad. A este creo que le voy a destaquear el blight... Y lo mato ya. Ah, no. Si ha ido el primero ya no me vale la pena... Estaca. Va a morir él solo. De acuerdo. Nos han movido ahí. Se nos sacó la protección, ¿verdad? Bueno, aquí somos un objetivo más goloso... Así que no me voy a mover. Valentín, amigo mío. Esto tiene un 129 de stun, tío. ¿Por qué mierda no le...? Ahora sí, joder. El debof ese de daño de estrés... Es una tocada de huevos. Vale, de momento no se están acumulando daño... Así que creo que voy a ignorar la curación en grupo. En la siguiente hacemos papeleo y nos quitamos los cadáveres. O puedo tirar directamente del cabrón este. Hagámoslo. Vamos a ver... Ah, mira, si también limpiamos, ¿no? Qué confundido. Pues... 50 de prot. No creo que vayamos realmente a hacerle un daño. Levante. Vamos hasta que darle esto. El otro se muere. Ahora sí. Vamos a aprovechar este momentito. Ponto cestus al mismo. Aprenderéis a temerlo. Ya lo veréis. Este es el bridge. Estúpido. Te vas a llevar un tajo. Para tener un 50% de protección... No está nada mal. Una reducción de daño tan grande y meterle en 9. Muy respetable. Bueno, este está más muerto que Muertein. La muerte lenta. Novedor. Novedor. Vale, Vero. Para atrás, cariño. Podría usar la pala para abrir esta mierda. Pero no la voy a gastar, francamente. Tan pronto como estamos en la misión. Lo que sí que voy a hacer... Es coger al que tiene más resistencia ya al sangrado. Para que sea el quien lo abra. Ya la han vaciado. Algún cabrón. Bien. Vámonos de aquí. No hemos hecho ni un misero scout. Lo suponía. Vamos para adentro. Pelea. En cuanto te encuentras con un cofre o alguna mierda ya sabes que hay bronca. Aquí nadie da nada gratis. Matamos directamente, ¿vale? Creo que vale la pena matar porque hemos sorprendido. Maximizamos la... El turno. ¡Ay, qué mierda! Joder, pues eso... Es que ya no sé si arriesgarme a que Antonio lo mate. Venga, voy a arriesgarla. Lo que pasa es que no sé si unos papeles de divorcio van a poderlo matar. Voy a jugármela. Creo que debería poder con él. Mierda, no he podido. Pues se nos ha ido un poco a la mierda la ventaja que teníamos de turno. No hemos llegado a matar a nadie. Así que todos los enemigos tienen su turno. Hombre, este ha perdido el suyo dando, pero mira cómo se compensa de rápido. ¡Ah, qué basura, tío! Por un solo fallo, tío. Un solo fallo. Ha resistido todo. Vale, por lo menos no vuelven a insistir sobre Valentín. Estrés, güey. Bueno, al menos no es sobre la misma. No, no, no. Voy a intentar, como podréis estar imaginando, limpiar a estos dos de un solo golpe. A ver si a Mónica le toca y no me la... Vale, no me la stunea. Además esquiva. Perfecto. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, Mónica. Hostia, no jodas. Joder, macho. Pues empezamos, güey. Empezamos de puta madre, macho. Liquídalos. Sua formación se rompió. Maintain la ofensiva. A ver el cabrón este. Otra vez va a intentar desangrar. Resistencia a ambas cosas. Nos enganchan. ¿Nos volvieron a colocar? Pues mira, sí. Vale la pena al porcionario, vuelvo a enfocarme en Valentín. Lo que voy a hacer es quitar los cadáveres. Y asegurar la muerte de la puta medusa esta. Vale. Debería intentar stunear, sí, porque a este no lo voy a matar de una sola otra. Hostia, muy improbable. La tierra se rompió. Guay. Pues entonces sí que habrá una curación en área. Si no lo mato antes, claro, pero... Puedo asegurarme de que no morirá antes. Venga. Jope, tío. ¿En serio? Quiero esa curación en área. Ahora lo sabía, que iba a ser más rápido que todos. Madre mía. Al menos no es otro crítico. Continúe la enslazada. Destruye a ellos todos. Vale. estaba pensando que bastaría ya con que no le pusiera esta vez la piedra de sangrado para que me tocara una trampa vale vamos a avanzar hasta aquí no vamos a subir luego arriba vale no pienso gastar la segunda pala sin haber una sala de combate no tenemos por qué ir arriba un pez que habrá comida en él no no me ha dado tiempo bueno no me hacía falta encender la antorcha la verdad vale qué vamos a hacer qué vamos a hacer podría hacer que protegiera a vero pero creo que esto va a valer un poquitín más la pena esta vez al menos como primer como primera acción traigo a este un rashed shot me protege del grip shot last no voy a permitir liquidarle todos modos tan fácilmente pero bueno un harmless poke por lo menos son dos ataques que están desperdiciados ahora el otro cabrón me la verdad es que pensé que iba a tirar por él por la opción de de rain of whips vale qué hago puedo marcar a este hombre y protegerlo puedo empezar a pegarle a este cabrón como no tiene producto creo que será lo que haga no te venía al mismo lugar no ostia dos así lo revientan que no lo sabrá muy bien este está fuera con un incensario ah mierda pero es más rápido será cerdo Bueno, no ha sido muy fuerte Pero compensamos el propio Rashed Shot Creo que voy a intentar stunear a este tipo Bien Me quito un poco de luz haciéndolo Este está out con tal de que le entre Perfecto Tiene una resistencia bajísima el Blight Y encima se lo hemos bajado No, no tiene tan baja la resistencia Ahora que he cumplido Tenía un 40 Bueno, no es alta, sabes, pero Vale Este está muerto en el siguiente turno ya Hubiera estado bien que él hubiera podido matar a otro Y Valentín hubiera limpiado el cuerpo Pero en fin Apuesto por más curación Tío, por más esquiva Voy a intentarlo Porque realmente no me preocupa que le metan daño a ella Ni a este hombre como para protegerlo Me preocupa Valentín Como el daño está repartido Ahora Y además sangrado Ya sabemos lo que voy a hacer Una fuerte, venga Me compensa los sangradillos y ya Un par de tunitos de sangrado Pero bueno Esto no limpia Me veo obligado, sí A tirarle Venga, Antonio No, no eres el más rápido Vamos El crítico era posible Slice and dies Que bien Valentín hubiera quedado bastante más bajo Debido a lo que me hubiera gustado Esta curación es buena Es bastante buena Es algo reforzado Entre comillas De esta pelea Tiendo en cuenta Hay un poquito de sangrado por aquí todavía Un tic por cabeza Esta expedición al menos promesa un suceso El Anjoli Slayer Ring Porque sabéis que el de bestia no existe ¿Sabes? El de matar bestias Ya sabéis que no Que es una leyenda urbana La esmeralda No, el citrino El citrino se va Podría haber tirado esto Y me llevaba el anillo Pero realmente Venga Antonio, dale Dinero, gustos Necesitamos gustos chicos Lo sabéis Aquí hay movida Vale Sorprendemos De puta madre Como preparamos el daño En este grupo Creo que sí que vale la pena Tirar de protección ¡Ah! ¡Qué fallo! Valentín, tío Con lo épico que estás otros días Ya no me vale la pena Entonces intentar matar ahí atrás ¡Jupi, Mónica! Tú no me falles tampoco Podría haber marcado a este hombre Y se van a estorbar mutuamente Estrés Full skin Incantation Que va para Antonio Que además lo esquiva A él le pusimos Las Holy Orders Al final No, le pusimos estos Está apagándose Solo ese Dodge Se compensa Porque es para tanto Bien Lo matamos Con el Blight Deja nudo No deja cuerpo Rent for the old gods Esquivado Correcto Valentín, le vas a pegar una raja A esta perra Ahí va No me jodas Se lo ha llevado atrás del todo Puedo hacer el Demon's Pool Desde ahí Pero me acaba de joder Me acaba de joder muchísimo Porque Mónica desde aquí Solo puede utilizar La curación de área Illumination Valentín, venga Muévete Apágale con su propia medicina Mantén la distancia Entre ambos La matamos Con unos papeles ¿Qué creéis? Deberíamos poder Creo yo Correcto Correcto Vale Podría haberle echado atrás Pero realmente Voy a Voy a ir a por daño Directamente Traigo ya a este Le igualo con el otro Más o menos Bajamos Fuera Quitamos el cuerpo Esquiva Eso es Que se note Y otra más Este como tiene una reducción del daño Me preocupa poquito Ahora Tú vas a morir El combate Tiro de curación Tiro de curación Sí Debería poderlo matar Con nosotros Llegar a hacer un turno Ah no Ha actuado el primero Pues mira Vamos la habilidad Con más Con más Con más Aquí ahora sí Me da lo mismo Pues es Smart Tiro de curación Tiro de curación El ídolo este creo que lo podíamos purificar ¿No? Super Bueno Más 18 de daño Hasta el campamento Vale Nos vamos a A dar la vuelta Aquí hay cositas Así que creo que no voy a bajar Para ir Desde el lado de la puerta Hasta donde tenemos que volver Sino que voy a hacerlo por arriba Si ya luego vemos Al hacer un scout Aquí Que vale la pena Bajar Pues ya lo haríamos Vale Ahí se va la comida Que no es de campamento Si llegamos a tener hambre Antes del campamento Cosa que no es improbable Teniendo en cuenta Todo lo poco Que hemos andado Pues tendríamos que comer mitad En el campamento Lo cual no nos llegaría Aumentar el estrés Pero Pero no es lo ideal Lo vamos a intentar Con pero Pero le voy a quitar Ah no No le puedo quitar eso Valentín Te toca Ahí va No es tu día amigo Ponce rondas En serio Tío Esto se lo quito yo Pero mira que rápido Se lo quito yo Tendiendo el estrés Es solo el primer test Ahora debe ser Cargada a casa Buf Qué dura es la vida No No voy a tirar los deeds Para coger otro portrait Y no quiero tirar esto Y esto me puede dar Muchas cosas No Ninguna de las cosas Que tendría que tirar Creo que vale Un cuadro En esta situación Vale más Incluso esto Teniendo en cuenta Todo lo que nos queda Por delante No hemos hecho scout Vamos a tener que bajar Porque yo no me voy a dar la vuelta Luego Hambre Me cago en la puta Tan rápido Tío Vamos a ver si encontramos Algo de comida En este pez Dice que tiene hambre Y acaba de comer El cabrón Lo vamos a tener jodido Con la comida Ya veremos Si acampamos Cuidado tu paso Vale hemos vuelto Para nada realmente Para perder comida Y para caer en una trampa Y ganar estrés Vamos para Para la derecha Si no piden comer otra vez Acamparíamos en la En el cruce de caminos Antes de ir Para arriba Para abajo Porque ya entonces Si que nos pedirán Más comer Que leen por culo Ahora mismo Seis blasfemes No Mapa Vamos a ver que hay Ahí no hay nada Nos revela esto Anda mira Había otro muro Pues de eso Que nos libramos Ok Vamos a tener Un combate Entonces aquí Otro aquí Y luego ya veremos Si desde aquí Vamos a hacer Un poco de scout Lo que quiero es encontrar Comida Si solo el tránsito Pueda Estar Quiero el flujo De la corrupción De la corrupción Tenía que haberle hecho El siluos El siluos accusation Porque el blight Habría hecho el resto Pero bueno Está hecho Vamos a por este Debería poderlo matar Debería poderlo matar Sin tener que usar A Valentin Pero Valentin Va a tener otro problema De hecho Espero que el campamento Me lo pueda solucionar Pero ya veremos Cómo llegamos Al campamento Sepulto a joder Los órdenes Desde aquí Puedes ir acuchillando Eso sí Pero esta hora Necesita la curación Que no puede hacer Desde ahí Mónica va a perder El turno En retroceder Porque Valentin Necesito que haga daño Por lo menos El estrés Se está repartiendo La puta es que No puedo alcanzar Y matar a este cabrón A no ser que Deje a Mónica Donde está Y eso Es arriesgado Creo que lo que voy a hacer Es marcar a Antonio Lo puedo tirar De este Y fregarlo Sigue siendo Un enemigo muerto Sigue Sigue dándome El mismo resultado En último término Vale Resistimos En ese caso Me voy a arriesgar Y moverme ¿Por qué? Porque van a volver Vuelve a atacar Vuelve a hacer Espiar Fishing Pero voy a intentar Que vaya enamorando Antonio El chamaba A palmar Ahí está Vamos a extra proteger Antonio 59 de protección Vamos a stunar A uno Pues no creo Que tengamos La suerte De un crítico La verdad Mira lo Basta con decirlo Pero bueno El stun entra Que duro Que duro tío Toma ya Vale Pues ya no tengo que curarla A ella durante dos turnos Solo durante uno Me soluciona mucho Los dilemas De este turno A ver si llegamos A tiempo De stunearlo Que Mónica Le meta una cura Valentín Bien Muy bien Contra los Eldritch Si que se nota El daño adicional Que les metemos Se nota un montón Vale Una cura Decente Que nos permite Mantener el ritmo Fuera con él Hostias Que si fuera con él Vale Vale Aguantamos El estrés se está acumulando Un poquito de comida Hostia Maná No nos va a salvar la vida Eso de comida Pero a lo mejor Aquí hay un poco más Vamos a organizarnos Un poquito el inventario No puedo No puedo convivir Con este desorden Vale Dejamos los consumibles Aquí cerquita Aquí todo lo que es Pasta y Y movidas Hostia Igual no debería Claro Porque vamos a acampar Pero bueno Tenemos suficiente Con tres androchas Para el resto Y la verdad es que Para el combate Quiero ir a tope Y además así Nos aseguramos Un poquito Si podemos El scout Porque a lo mejor No tenemos que ir A ambos lados Estaría genial Que el combate Estuviera arriba También estaría genial Que este fuera El último combate Vale Tiene sentido Tiene sentido Lo juro Al menos yo creo Que lo tiene Me puedo estar equivocando Bien Bien Correcto Lo voy a liquidar Mira Mira Me dejo de tonterías Vale Y ahora Antonio Se marca Tiene la victoria ¿Por qué? ¿Por qué insistes? ¿Por qué insistís en pescarme? Deja de empada a mis mozas Atacadme Atacadme todos A la vez Soy el asesino Perfecto No ha funcionado Que conste que lo intente Matamos a la piraña Entre que lo podamos Estunear Había pensado Estunear Al grandote Con Joder Que rápidos ¿Y si mato A este primero? Porque en total No voy a poder Llegar hasta el otro Bueno Si las chicas Podrían Si son rápidas No lo suficiente Si lo suficiente Bien En tal caso Vamos a Vamos a ver el duro Además me viene de puta madre Que Mónica puede usar ahora El Judgement Con tal de que no falle Le vamos a meter el daño necesario Para matarlo Y nos humblamos un poquito Que no nos viene nada mal Mientras tanto ¿Qué? Hostias Que poco daño Chaval Le ha metido Ah claro Es que se ha metido Un poco de protección Con el barra En aquel barrio Pues este está fuera Ah la siguiente turno Venga Out Ah es que Confiaba en que Valentín Fuera un poco más rápido Que él Va a dar igual Estamos teniendo esquivas Bastante buenas Ahora mismo Esos fallos Valentín Has acertado Una cuchillada Creo en todo lo que va de partida Una curación en área Puede ser más inteligente Que un Judgement Esta vez Vamos Veinte así repartidos Entre todos Sabes No me gusta Dar más tiempo De más turnos De combate Al enemigo Pero Venga Ahí estamos Los Tots Venga Bring the pain No creo que él Nos vaya a esquivar Muchos golpes Pero si por si Los vayamos nosotros Voy a intentarlo Stunear Por un turno Puede valer la pena Genial Pues creo que Lo llegaremos a matar Sin que actúe Cuatro turnos Cinco Se nos ha hecho Un poco largo Pero Apropiado Apropiado No hay riesgo De que nos vengan Enemigos A estas alturas Vaya Que necesita Doge ¿No? Suceso Así claramente En vista ¿O es Merely Un truco De la luz Podría dejar La pala Porque total Si me encuentro Algún cofre Tenemos llaves Si nos encontramos Alguna ostra Bueno Qué mala suerte Pero voy a correr El riesgo Lo mal es que hemos Están tirando Muchas crests Pero en fin Valentín cariño No Espérate Acampo primero Voy a acampar Vale Voy a consumir Estas mierdas Voy a acampar Primero Y después Ya veremos Quien Quien necesita Más Este ídolo Una spark Sin Sin Es Un 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 Sin Esperanza Voy a usar esto Ah, pero esto solo le baja estrés a él Esto le bajaría estrés a los demás Esta curaría y bajaría mucho el estrés de... De este buen hombre Entre las dos, cuatro y cinco, nueve Me quedarían tres puntos para... El trinket scrounge y uno para el resupply Sí, creo que vale la pena Joder, cuarenta y tres Cuarenta y tres Confirmadísimo que esto funciona Cago en la puta Porque claro, le deberíamos haber curado la mitad de su vida Que es treinta y... Que treinta y cuatro es su vida, ¿sabes? Así, literalmente, hemos más que duplicado la curación total Con... Entre este más veinticinco y este más treinta y tres Joder, hemos aumentado una barbaridad la curación Brutal, tremendo Un trinket scrounge Mira, uno que no tenemos El Muppet Mullet Y ahora un pilfer Un resupply, perdón, perdón No es una Grave Rover Ala, a dormir Bajo el cadáver sanguinolento y podredumbre de... Y la podredumbre de la ballena está muerta Y el ídolo siniestro que no hemos purificado Vale, ahora lo vas a purificar tú Más daño Realmente no nos hemos encontrado con un solo cangrejo Y ya no vamos a hacerlo Vamos a ir arriba Nos vamos a... A pillar las cosillas que nos encontramos por ahí Esta muchacha va a ir al... ¡Ah, mierda! Es decir, esta muchacha va a ir al sanitario un sí o sí A quitarse esto Tendrán que ir los dos aún Bueno, esto no es más que una antorcha El otro tampoco será nada de interés Glittering gold Trinkets and baubles Preparados en el sangre Uh, cien monedas Comparado con todos los tesoros que hemos ido tirando, ¿verdad? Vale, pues ya completamos esto de aquí abajo ¿Sabéis lo que estaría guapísimo, tíos? Que una de estas curiosas fuera un altar de... Un altar de la llama Ten cuidado con lo que deseas No, no lo es Chicos, una porra rápida Valentín tirará de compulsión para limpiarse en este estanque Sí Y ya se puede ir el dinero cambiando de manos Mira, le ha salido bien Nos hacemos último combate, ¿os parece? Son unos mierdercillos Los combates de pasillo nunca son tan jodidos como los de sala Bueno Bueno, bueno, nunca Van a ser rápidos Me hubiera gustado proteger a Antonio y marcarlo Pero tampoco nos tenemos que preocupar en exceso de la supervivencia en este combate concreto, creo yo Ni siquiera un cambio nos metería en un crítico, nos meterían en peligro Vale, creo que Antonio debería ser capaz de rematarlo Y tanto que lo es In Antonio we trust A Antonio se le puede confiar una cosa Que es que meta hostias Y sabes que lo hará Y ahora Valentín dejamos que se desahogue un poco Y acabamos con los papeles que siempre están guays Pues así nos vamos ¿Por qué le curamos? Porque soy así de benevolente Algo de esto vale menos que una pala Esto Me llevo la pala La vamos a vender ahora igual, pero Y bueno, ya que estamos pues nos hacemos el Bueno, nos hacemos el cien por cien Nos dejamos el pasillín este de aquí atrás Claro, la pala Chicos, tenemos que volver a hacernos ese muro Pues ya está, aquí estamos Nos hemos terminado la misión No nos ha ido del todo mal de pasta Hemos duplicado la pasta de la misión Hace mil pavetes El escudo está bien Y bueno, sí Mucho trinket, mucha herencia Mucha hostia Subidas a nivel 5 Este está cerquita de nivel 4 Ya de subirlo Esta muchacha acaba de llegar a nivel 4 Y además hemos ganado Fated, que está muy bien Lo cambiamos por Clutter Que era lo que nos da un poco más de resistencia al sangrado Pues mira, me parece estupendo, la verdad Prefiero a Fated Además, no nos ha hecho falta Clutter Para resistir sangrados Porque no hemos caído en trampas Tampoco se puede decir que lo vayamos a echar de menos Visto lo visto Ya nos tocará alguna misión Contra 80 millones de cangrejos Y diremos ¿Por qué no seguiré siendo Clutter? Pues porque eres Fated, tío Todo lo Fated En tiempo Saberás el extremo trágico de mis fallos Han curado a Termi Han curado a Book Termi, no sé si de todos modos le haría falta Creo que le haría falta una visitilla Al psicólogo, ¿verdad? Sí La verdad es que a estos 5 les harían falta Bueno, pues así son las cosas Y así se las hemos contado ¿Algo de especial interés por aquí? Vamos a ver esta Hoden Evasive, está muy bien Esto está decente Aunque el daño sea porcentual Witness Claustrofobia Esto no es un mucho problema Esta tipa es decente Ya veremos, no sé No creo que... Ya veremos si contrato a alguien En principio no lo creo Y por último Pues nada Aquí nada que sea de nuestro especial interés Todas estas cosas las tenemos Pues así es como nos quedamos ¿Hay algo especialmente remarcable Que podamos asegurar para las próximas misiones? Pues a ver Seis dice aquí Tres portraits Y la concha de curación 5 dice 12 Una misión larga veterana Interesante Como no La puta bruja Que miedo me da El incensario este chunguer Otra de esas Negromante Negromante con el taburín Interesante Una media Una media Me puede seducir Me puede llamar la atención Porque quiero subir a David a nivel 6 ya Valentino Neiros Valentino que acaba de subir al 5 Como ya estaba al bordecito de subir antes Pues ha subido bastantito Os puede interesar hacer otra misión Además hace mucho por ejemplo Que no vamos al adultero A Bárbara A Hassan Es posible Es posible que me lo piense Y vayamos a esta misión Puede estar interesante Por otro lado Aquí tenemos una media más Pero es que estas son 5 portraits La verdad Habrá que pensarlo Hombre Esto también está muy guay Pero realmente no uso los manatams de posición 4 Nunca llevo manatams de De suporte realmente Tendremos que Que ve Que es lo que nos interesa Esta es de altares Y esta es de combates Al final Viene a ser lo mismo Probablemente vayamos a esta En cualquier caso Nos vamos a llegar por aquí En este episodio Y nos vemos en el siguiente capítulo De Darkest Dungeon Chao